Andalucía Tu claro cielo que suena de turazul Cielo andaluz que llena el sol con viva luz Mi Andalucía, rojo clavel de un gran vergel Alma de España que guarda en su entraña amor Es el sonar de tu cantar Copla de amar Eres la tierra del sol Y en ti los siglos verán La gloria del español La envidia del musulmán Una guitarra en sentir Un corazón al querer Suspira y llora Y un querer de celos piensa morir Y a su amarela como una estrella Clara y hermosa al salir Y él vuelve a morir Andalucía Andalucía La llave al cielo que es vela de cubla azul, fiel Andalucía que llena el sol con viva luz. Mi Andalucía, rato clavel de un gran vergel, alma de España que guarda en su entraña amor. Este cantar es al sonar tu plaza de amar.